Hola mis amigos, un abrazo gigante, que alegría volverlos a ver. Hoy les traigo un pan de alegría muy especial. Y habla de que alguna vez en los Estados Unidos un desconocido DJ que se llamaba Gary Guthre cierto día puso en la radio una canción de la famosa cantante Barbra Streisand No me traes flores, es el nombre, ¿no? Y empezó a tararearla y ta, na, na, y oh sorpresa se dio cuenta que esa canción estaba en el mismo tono de otra canción que algunos años atrás había grabado otro cantante llamado Neil Diamond e hizo algo absolutamente osado para la época. En vivo y en directo este DJ mezcló las dos canciones alternando la voz de cada uno de los artistas. Y entonces enseguida miles de oyentes empezaron a llamar, empezaron a buscar la canción. Empezaron a buscar el acetato que en ese entonces era un LP. Pero había un problema, el disco ya no existía. Entonces la casa disquera Columbia se disgustó enormemente y dijo ¿Cómo este pincha discos? ¿Cómo hace una cosa de estas? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? Vamos a demandarlo por semejante atrevimiento. Pero a alguien en la disquera en medio del caos se le ocurrió un momentico. Esperen un momento. Pongamos a Bárbara y a Neil a grabar juntos la canción. ¡Guau! Y así sucedió. Y el disco se editó y solo 10 días después era una de las canciones más escuchadas en todos los Estados Unidos. Y esto produjo por supuesto muchos y muchos conciertos de estos dos artistas. Y yo quiero decirte que muchas cosas podríamos decir de esta feliz ocurrencia. En primer lugar lo que podría ser un mal final para la historia, tan malo como se te pueda ocurrir o tan malo como pensemos, terminó bien. Y otra cosa que hubiese podido terminar en una gran demanda, en un gran lío judicial y toda esta larga historia para demostrar que este DJ estaba haciendo algo ilegal con sus grabaciones, afortunadamente terminó más que bien. Afortunadamente la casa disquera reaccionó a tiempo y vieron la oportunidad, vieron la oportunidad económica y aprovecharon el problema a su favor. Pero atención, ¿cuántas veces nosotros nos creamos enemigos inmediatamente por no parar un momentico y razonar lo que está ocurriendo realmente? Porque somos expertos en apagar incendios con gasolina. Muchas veces nos perdemos de grandes cosas por ver enemigos en todas partes, hay enemigos por todos lados. No debemos despreciar a nadie, ¿sabes? Quizá te puede servir este consejo para algo en el día de hoy, porque no sé que estés pensando sobre una decisión. Porque ¿sabes qué? Muy rápidamente desechamos a quien aparece a nuestro lado sin preocuparnos de que en algún momento esa persona puede ser parte de nuestra salvación. Atención, atención, óyeme bien lo que te voy a decir, juzgamos a todos de una manera rápida, rapidísima y en muchas ocasiones nos equivocamos. Y esos juicios apresurados nos llevan a conclusiones que normalmente no son reales. Este me quetece, este en qué me puede ayudar a mí, este no, este tampoco, ¿qué le pasa? Un aparecido, no me gusta, yo supongo que tal persona y tal otra son unos mediocres. Y todas esas cosas nos llevan a conclusiones que tienen una respuesta errada. Como nos creemos nosotros perfectos, siempre cerramos los ojos demasiado pronto y así se nos escapan muchas oportunidades. Vivimos entre la poca paciencia y el mucho juicio. Entre enfadados con unos y despreciando a otros, ¿qué tal? Y muchas veces nos arrepentimos cuando ya no hay solución. Ay, hubiese sido mejor un poco más de amabilidad, nos decimos con cierto tono de remordimiento. Pero fíjate bien, si pensamos antes de actuar y si pensamos lo mejor, pensamos lo mejor, oye lo que te digo. Muchas veces vamos a ver oportunidades donde solo habíamos visto problemas, donde realmente habíamos visto conflicto. Hay muchas veces que Dios ha puesto allí detrás de los conflictos semillas de beneficio que no hemos visto por estar pensando solo lo peor. Por eso hoy te dejo esta tarea, hoy te dejo este ejercicio. Piensa lo mejor, cree lo mejor. Dios te bendiga con este pan de alegría.